A continuación tenemos el comentario del destacado médico silucano, escritor, novelista, artista plástico, el doctor Virgilio López Calderón, a quien le damos una cordial bienvenida y le decimos muy buenas tardes. Muy buenas tardes, distinguida audiencia pública, muy buenas tardes, señor director del programa. Tengo hoy día algunas inquietudes que quisiera compartir con la teleaudiencia referente a nuestra ciudad de Huanco. Estamos prácticamente en vísperas de la Navidad y entonces notamos un exceso de transportistas, especialmente de vallats, en las calles céntricas de Huanco que entorpecen el tránsito, demoran a los pasajeros y muchas veces no respetan. A los pasajeros que transitan por ahí provocando accidentes. Nosotros en Huanco siempre hemos tenido una cantidad muy pequeña de vehículos desde hace tiempo. En los dos o tres últimos años se han incrementado de tal manera los vehículos que prácticamente hay calles que no se pueden cruzar. Ni aún por las esquinas, sobre todo si no tienen semáforo, hay calles en donde el ruido es ensordecedor. Por ejemplo, acá en la cuadra 12 del girón 2 de mayo, si salimos a la puerta del consultorio, hay un ruido permanente y ensordecedor. Desde la actual administración municipal, felizmente han bajado los ruidos molestos. Ha habido una campaña de la municipalidad para sancionar a los establecimientos que ponen altavoces a todo volumen y que molestan el oído no solamente de los transeúntes, sino de todos los vecinos que vivimos cerca a esos establecimientos. Parece que felizmente el actual gobierno municipal ha frenado estos ruidos molestos, pero todavía persiste el ruido de los vehículos. Pero además de esto, he observado con bastante preocupación algunos puntos referentes a los taxis que se toman para transportarse por la ciudad. En primer lugar, una abundancia de vayats, es decir, de trimóviles, y una escasez de taxis automóviles, o de cuatro llantas, o como quiera llamarse. Los taxis que debieran cumplir servicio de pasajeros como taxistas, prácticamente se han dedicado a ser colectivos. Entonces, si uno quiere ir a un lugar X, no encuentra un taxi, tiene que tomar un vayat. En segundo lugar, los vayats, sobre todo, y también los taxis que circulan en el día, tienen una cierta apariencia de higiene, de buena presentación. A partir de las seis de la tarde en la noche, aparecen unos taxis, discúlpenme la palabra, asquerosos, sucios, con los asientos mellados, con malos olores, con dificultades en la visión porque no tienen buena iluminación de sus faros. Con gente de difícil categorización, porque de repente pueden ser hasta delincuentes, ¿no? Entonces, esto quisiera, por ejemplo, que la administración municipal controle, no permita que en la noche aparezcan estos monstruos que ensucian la ropa, que provocan malos olores, incluso con gente malcriada que no tiene atención con sus pasajeros. Por otro lado, los vayats quisiera que sean revisados por nuestras autoridades municipales para que se les otorgue la circulación. Bueno, acabo de subir a un taxi nuevecito, como dicen así, o sea, nuevo, recién lo han sacado seguramente de la venta, del lugar donde venden estos trimóviles. El chofer es un chofer extraño, es de Cajamarca. Le digo, llévame a la Universidad Hermile Valdizán, y lo primero que me dice, señor, ¿dónde queda eso? O sea, que no conoce ni siquiera las principales instituciones de Guano. ¿Quiere decir que se está otorgando licencia a taxistas nuevos y desconocidos? Yo quisiera que esto nos conteste la Municipalidad de Guano. Y no es el único. Hace dos o tres días también he encontrado taxistas que han venido de Pucallpa, incluso con su aviso en el frontis del trimóvil que dice Yarinacocha. No dice Guano, sino dice Yarinacocha. En segundo lugar, referente a los trimóviles, los asientos han sido removidos, de tal manera que atrás del asiento, a donde va el pasajero, han puesto unos parlantes gigantescos, o si no, han puesto otros objetos de uso del taxista, de tal manera que el asiento forma un ángulo recto, la parte donde se sienta el pasajero con el respaldar. Un ángulo recto que es difícil de soportar cuando uno se sienta. Lo lógico es que debe haber un ángulo más o menos de 10 a 15 grados para que el pasajero vaya cómodamente sentado. Sin embargo, en la mayoría de los taxis esto ha sido removido. En estos trimóviles, todos ellos tienen unas mallas metálicas entre el asiento del pasajero y el asiento que maneja el vehículo. Esas mallas metálicas menudas que no dejan ver el lugar a donde estamos dirigiéndonos. Muchas de esas mallas metálicas tienen puntas que han sido cortadas así con cizalla a la ligera, de tal manera que las puntas que van de la malla hacia abajo cortan el pantalón o incan las piernas del usuario. Otros vehículos no solamente tienen una malla que separa al pasajero del chofer sino también tienen mallas en las ventanas, las dos ventanas delanteras de tal manera que cuando uno viaja en estos carros no sabe por dónde está caminando si está dentro de la ciudad o lo están llevando fuera de la ciudad. Los choferes de estos trimóviles son totalmente desaseados no usan desodorante para las axilas, no se bañan tienen los pies también con mal olor, sudorosos muchos de estos trimóviles no tienen buena ventilación porque las ventanas que dan al pasajero están clausuradas con una mica que no deja percibir lo que está aconteciendo fuera y las puertas del chofer también están con una mica bien cerrada y apenas dejan un huequecito por donde mete y saca la mano el chofer para pagar o para recibir el dinero. Por otro lado, estos trimóviles son maniobrados por gente inexperta que me imagino no tienen conocimiento de tránsito ni de las leyes de tránsito ni siquiera de cortesía a los pasajeros. Entonces yo creo que estamos frente a un problema arduo que no ha sido bien manejado por las anteriores administraciones municipales sino que se han incrementado hasta el exceso, diría yo porque creo que han llegado a dar licencia hasta 60.000 trimóviles según me han dicho y la actual gestión municipal debe abocarse pues a eliminar esos taxis malogrados, mal preparados con los asientos rotos, con el respaldar roto con los conductores en malas condiciones de higiene y de presentación de su ropa deben ser eliminados definitivamente. No hablo yo solamente por mí que soy usuario de los taxis hablo fundamentalmente por los turistas que vienen a la ciudad qué presencia y qué presentación estamos dando nosotros a los turistas extranjeros o nacionales que vienen a nuestra tierra les estamos recibiendo pues con un pasaje de de taxis o de trimóviles totalmente desaseados, inadecuados y sobre todo inapropiados para una ciudad como Wano Wano es una ciudad, no es la chacra no vamos a estar nosotros pensando que esta es como una chacra en donde se pueda andar como quiera, con quien quiera y a la hora que quiera esto yo creo que es incumbencia de nuestras autoridades edilicias fundamentalmente de las autoridades de tránsito ojalá le dieran una miradita pues a esos trimóviles que circulan en abundancia por nuestra plaza de armas y por nuestras calles principales y vean la forma de mejorar este servicio público que es tan esencial en toda ciudad que se aprecia de tener habitantes limpios y ordenados muchas gracias